El pulso de la guerra, implacable y preciso, avanza como un depredador calculador, y las Fuerzas Armadas de Ucrania sienten la presión que los lleva a retroceder, atrapadas en una red tejida por estrategias que rozan la perfección militar. En medio de las ráfagas y los informes caóticos, una frase se clava como un dardo en la conciencia colectiva. La retirada a posiciones desprotegidas ha comenzado. Las maniobras envolventes, hábilmente ejecutadas por los comandantes de Moscú, han transformado los campos de batalla en un tablero donde cada movimiento inclina la balanza. La voz de Oleg Starikov, ex coronel del Servicio de Seguridad de Ucrania, retumba en la memoria como un presagio. El mando de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ha encontrado una manera de semicercar las ciudades fortificadas, los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La fría brisa que recorría los campos de Donbass, teñida de polvo y de ecos de artillería, era el único testigo de un repliegue que se volvía caótico. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, empujadas al límite por la ofensiva rusa, retrocedían a posiciones desprotegidas, zonas donde la tierra carecía del blindaje de trincheras, fortificaciones o refugios seguros. Así lo describe el coronel retirado del Servicio de Seguridad de Ucrania, Oleg Starikov, cuando con voz cargada de pesadumbre, reconoció la nueva realidad. El mando de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ha encontrado una manera de semicercar las ciudades fortificadas. No era una simple afirmación, sino un eco de la historia, una advertencia que resonaba como el preludio de un asedio prolongado. Las tácticas rusas, marcadas por una astuta combinación de flanqueo y avance escaronado, habían logrado destibujar las líneas de defensa ucranianas. Moviéndose como una sombra que acecha sin descanso, los combatientes rusos orquestaron un desplazamiento estratégico que obligaba al enemigo a retirarse más allá de sus líneas preparadas. La rapidez de estos movimientos resultaba letal. Las Fuerzas Armadas de Ucrania apenas tenían tiempo para recomponerse cuando la siguiente embestida arremetía con una precisión quirúrgica. Los informes de inteligencia difundidos por el canal de Telegram Military Chronicle apuntaban al debilitamiento del flanco norte detrás del embalse de Kurakovsky, una región que, de quebrarse, podría significar un punto de no retorno para las defensas ucranianas. El pronóstico era sombrío. En los próximos días, quizás semanas, se prevé un colapso que empujaría al ejército ucraniano a un abismo logístico y militar. Las posiciones estratégicas en Beretsky y Zontzavka, que habían resistido en un mar de fuego y metralla, se encontraban al borde de ceder. Los mapas que antes se delineaban los territorios con líneas de control ahora parecían tener cicatrices, huellas de la presión implacable ejercida por las tropas rusas. Las palabras de un responsable de guerra, Maharad, Kairulin, resonaban casi como un epitafio. Están condenados. No se trataba de una derrota simbólica. Era el golpe que amenazaba con desmoronarse el frente de Kurakov y, con él, la frágil línea que separaba la resistencia de la capitulación. El avance ruso hacia Zontzavka y Starye Terni en la República Popular de Donetsk no era solo un movimiento militar, sino una declaración de fuerza. Si esas localidades caían, la ruta hacia Kurakov quedaría abierta desde el norte y, con ello, la marea de la guerra cambiaría de dirección con un ímpetu que pocos podían prever. El ejército ruso no solo buscaba una victoria local. La captura de estas áreas significaba un control sobre arterias de suministro vitales para el enemigo. La carretera Zaporizhe-Kurakov, descrita por Vladimir Rogov como clave en el suministro de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, se convertía en el objetivo principal. Su caída, anticipada por los mandos rusos, sería el preludio de un asalto directo a la ciudad de Kurakov, bastión de resistencia y esperanza en un paisaje que ya se quebraba bajo el peso de la ofensiva. Kurakov, situada a unos 46 kilómetros de Donetsk, representaba algo más que una posición estratégica. Era el corazón del suroeste de Donbass, un símbolo de la lucha que aún mantenía el espíritu ucraniano. Tras la liberación de Bukledar, la ciudad se convirtió en una especie de baluarte final, un lugar donde las esperanzas se entrelazaban con la incertidumbre de un mañana cada vez más incierto. Pero ahora, esa fortaleza parecía estar marcada por el reloj de arena que apremiaba a las fuerzas que la defendían. El asedio no solo venía de los cañones y de los tanques, era una lucha de nervios y de inteligencia, una guerra que se combatía también en los despachos, en las salas de mando, en el propio temor de que un paso en falso pudiera precipitar la derrota. Alexander Siersky, comandante en jefe del ejército ucraniano, se esforzaba en ilvanar explicaciones, intentando atar la retirada de la región de Kursk con la posible victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Pero Marat Kayulin, un veterano en las lides de la corresponsalía de guerra, se mofaba de tal idea. Afirman que la retirada está relacionada con la victoria de Trump y no con su derrota en el frente. Las palabras caían con la contundencia de una sentencia. Era una estrategia de desgaste, una táctica que mezclaba engaño y verdad en dosis iguales. Las fuerzas ucranianas, rodeadas por la región rusa, veían cada amanecer como un recordatorio de que las rutas de escape eran pocas y peligrosas. Solo una carretera, la que partía de Zutsa, permanecía abierta, pero esa vía se convertía en una trampa mortal. Los soldados, mercenarios de nacionalidades diversas y combatientes que se aferraban a una resistencia sin horizonte claro, se encontraban ahora bajo la sombra de un destino inamovible. Mientras tanto, los comandantes rusos afinaban su estrategia con una seguridad que se alimentaba del control de recursos vitales. En el canal Seversky-Tonesk-Dombás, un tramo de varios kilómetros ya estaba en sus manos, y con ello se aseguraban no solo un dominio territorial, sino un impacto logístico devastador sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bastiones destruidos, decenas de soldados ucranianos abatidos, eran los hitos de una ofensiva meticulosamente planificada. Los ecos de los avances en las regiones de Kharkov, con conquistas rápidas en Kucherovka, Petropavlovka y Glushkovka, pintaban un cuadro de estrategia envolvente. El sur de Donetsk, asfixiado por las maniobras rusas, se veía ante la posibilidad real de un cerco completo. Vladimir Rogov no dudaba al recalcar, Nuestros aviones de ataque se mueven desde varias direcciones a la vez para cortar la carretera. Una frase que resonaba como preludio de un asalto total. No se trataba solo de una guerra de trincheras o de armas pesadas, era una campaña de desgaste y de maniobras calculadas. Con cada kilómetro ganado, con cada bastión derribado, las líneas se redibujaban, la moral se erosionaba. Las tropas rusas, impulsadas por la determinación de un combate que parecía no tener fin, se extendían como un río, reclamando la tierra palma a palma. Los mapas, las órdenes y las estrategias, tan precisas como crueles, estaban dando sus frutos. En la lejanía, el estruendo del fuego de artillería no cesaba, marcando el compás de la resistencia menguante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Soldados cansados, de miradas perdidas y gestos tensos, entendían que la retirada no era un capricho táctico, sino una necesidad impuesta por la fuerza avasalladora de una maquinaria bélica que no dejaba respiro. Mientras los comandantes ajustaban sus planes y los mensajes de radio apenas lograban articular órdenes, la región de Tombás, testigo y víctima de esta epopeya moderna, se preparaba para un desenlace que parecía teñido de fatalidad para las Fuerzas Armadas de Ucrania. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.